...general de Aten, compañero Marcelo Gualiardo. Bueno, muchas gracias a Cristian por la presentación, pero... ...digo, en primer lugar quiero, en este cierre de Congreso... ¡Guali Gualiardo! ¡La Constitución! Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. No, digo, en este cierre de Congreso, en este cierre de esta actividad... ...que pensamos hace casi 5 meses y lo veíamos como una utopía... ...poder concretarlo, porque hoy lo hablábamos con muchos compañeros... ...y muchas compañeras, es la primera vez que Aten en sus 34 años de historia... ...puede confluir en unidad, en un Congreso donde pone en discusión... ...las problemáticas que nos preocupan como trabajadores y trabajadoras de la educación. Y no hacerlo solos, sino hacerlo también por la unidad construida... ...en el marco nacional con la CETERA, por la unidad construida... ...por nuestra historia de lucha compartida con la Universidad del Comahue... ...y con los compañeros de la FUC, que recordábamos que habíamos construido... ...en los años 90, cuando se pretendía implementar la Ley Federal de Educación... ...el recordado FOCODEP, Foro del Comahue en Defensa de la Educación Pública. En aquella oportunidad ese foro permitió ponerle un freno a la aplicación de la Ley Federal... ...aquí en Neuquén. Y creo que esta construcción que hoy tuvo una vuelta muy grande... ...en el marco de este Congreso, va a ponerle un freno a esto que recién planteaba... ...el compañero Nacho Natayne. Le va a poner un freno a esta conquista del desierto que pretende hacer... ...el Ministro Bullrich. Va a ponerle un freno a la pretensión de avanzar sobre condiciones jubilatorias. Va a ponerle un freno a esta intención también... ...de avanzar sobre derechos conquistados y quitarnos ese derecho que es el derecho social a la educación. Así que compañeros digo, ratificar el compromiso de seguir en este trabajo... ...que tiene que ver con asociar las calles y el aula y la alegría. La alegría de poder cerrar con un festival de las características y de la calidad que tiene este. Con los compañeros de otro puerto que son compañeros nuestros, maestros de música... ...y con todos que hoy participaron de los talleres y con los compañeros de Arbolito. Así que compañeros, si este presente es de lucha, el futuro compañero es nuestro. Ya lo dijo el Che Guevara, solamente repetirlo. Gracias compañero, gracias compañera. Gracias.